Gracias amigos televidentes por permanecer en sintonía con nosotros en Entre Amigos. A continuación presentamos el resumen de las principales informaciones acontecidas este viernes 5 de noviembre. El presidente Abinader, tras reunirse con el liderazgo nacional, acordó retomar este encuentro nuevamente el próximo lunes a fin de tomar las medidas necesarias para lograr que la comunidad internacional preste la atención debida a la crisis que vive el vecino país de Haití desde mediado del mes de julio pasado. Hablando de este tema, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, llamó a la vecina nación a ser responsable con sus ciudadanos ya que afirmó que los nacionales haitianos cruzan a territorio dominicano contagiados de varios males, al tiempo que negó el Estado Dominicano viole los derechos humanos con medidas sobre servicios médicos a ilegales. Y el ex canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, también presidente del Partido Revolucionario Dominicano, valoró como positivas las acciones que está tomando el presidente Luis Abinader. Sin embargo, considera que se debe ser más enérgico en tratar de concretar un diálogo con el vecino país de Haití. De su parte, Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político y aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, expresó lo siguiente. Nuestra prioridad siempre es velar por la soberanía dominicana y la tranquilidad de nuestra gente. En ese tenor, si bien valoramos los esfuerzos del Ministerio de Defensa para proteger nuestras fronteras, entendemos también que no es momento de actuar de forma impulsiva. En tanto, el alcalde de Santiago y aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, manifestó que por décadas el Estado Dominicano ha sido débil en la implementación de políticas migratorias que protejan al país de la invasión masiva que, de forma pacífica, han hecho indocumentados haitianos hacia esta parte de la isla. Martínez precisó que es altamente preocupante la creciente llegada de haitianos con estatus migratorio ilegal a territorio dominicano. Diputados confirmaron que la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley del Código Penal, eliminó el párrafo 2 del artículo 123, que creaba una excepción dentro de la violencia familiar a la disciplina del hogar bien aplicada, Tras los alegatos de varios legisladores de que organismos internacionales estaban presionando para la eliminación de este párrafo, finalmente la Comisión aceptó la modificación. La Policía Nacional informó que puso bajo arresto al propietario de una imprenta y otra persona en Sosúa, por supuesta falsificación de tarjetas de vacunación y pruebas PCR. Los detenidos fueron identificados como Jeffrey de León Ulloa y Yondre y García Basilio, de 31 y 20 años de edad respectivamente, ambos residentes en el sector Elbatei del municipio Sosúa, en la provincia de Puerto Plata. Los prevenidos y todo lo ocupado fueron puestos a disposición de las autoridades en el día de hoy. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 338-21, que modifica la Ley 189-11 del 16 de julio del 2011, para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Con esta implementación de esta ley, se busca aumentar el valor de referencia de las viviendas de bajo costo y eximir del pago del impuesto de transferencia inmobiliaria a aquellos adquirientes de primeras viviendas a través de fideicomisos. Y mañana sábado 6 de noviembre, se conmemora el 177 aniversario de la Constitución Dominicana, en una etapa de renovación del liderazgo político y en la que se hacen preparativos para que se produzca una nueva modificación a la Carta Magna, impulsada por el presidente Luis Abinader. De producirse otra enmienda, sería la modificación número 40 que experimentaría la Constitución, votada por primera vez el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. Recuerde ampliar estas y otras informaciones y mantenerse actualizado durante todo el día a través de noticiasentreamigos.com, la web que le permite estar al tanto del acontecer noticioso tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Continuamos con Entre Amigos. ¡Gracias!